Hola a todos. Nuestro invitado de hoy es Ignacio Perea, director de inversiones de Tresis. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Lo mismo digo. Quería preguntarte en primer lugar por este comportamiento de los mercados. Si te ha sorprendido, porque hemos visto un par de semanas con un rebote explosivo, ahora parece que vuelven las correcciones. ¿En qué momento estamos? Bueno, estamos en un momento, desde luego yo creo que ha sido sorpresivo. Sí es verdad que otros mercados a nivel global sí que venían rebotando desde los mínimos del día 23 de marzo, pero yo creo que lo llamativo de este efecto es sobre todo lo bien que lo han hecho los mercados europeos, índices como el IBEX, en las últimas dos semanas. ¿Por qué? Pues pensamos que porque ha habido una vuelta, pero muy táctica y muy de corto plazo, a sectores más cíclicos, como podían ser los bancos, como podía ser la energía y la tecnología, que lo sigue haciendo bien, pues ha perdido un poco de comba, digamos, en el relativo. Yo creo, desde luego, que era inesperado, aunque es verdad que había algunos gestores que se estaban posicionando un poco más, con algo más de sesgo hacia Europa, pero yo creo que nadie esperaba algo tan brusco y tan violento. A partir de ahora, pues nosotros desde luego seguimos pensando que con esa visión un poco más de largo plazo hay que seguir teniendo tecnología, hay que seguir expuesto a lo que sean los patrones de consumo, a demografía, y desde luego hay que seguir expuesto a sostenibilidad. Aunque es verdad que a lo mejor en estas últimas dos semanas, pues esos sectores han perdido un poco de comba, pero si cogemos periodos más largos, como el que llevamos en el año en curso, pues esos sectores que han corrido tanto, como podían ser los bancos, es que todavía están en doble dígito negativa, frente a la tecnología que ya está en positivo en el año o frente a la salud que también está en positivo en el año. También índices como el IBEX, que ahora está en niveles de, bueno, es que ha corrido pues desde casi menos 30, menos 30 y tantos por ciento, todavía estamos en un menos 15, que sigue siendo bastante abajo con respecto a un índice mundial que puede estar ya en un menos 1 o menos 2 por ciento. Con lo cual nosotros seguimos pensando, tecnología desde luego tiene que tener un rol, y pues como vamos hablando, sostenibilidad y sobre todo demografía. Es algo a lo que nosotros seguimos, digamos, con lo que nosotros seguimos comprometidos. Hay inversores que se preguntan si puede ser una buena estrategia ahora, pues ir vendiendo y recoger beneficio, aprovechando esta subida, esperar nuevos recortes para entrar. ¿Qué estrategias crees que hay que seguir? Sí, nosotros de hecho compartimos esa estrategia que has comentado. Desde, una vez más, si me voy a los mínimos del año, allá por el día 23, nosotros en nuestras carteras, pues en todas hemos recuperado por encima del 85, 86 por ciento, y sí el movimiento que hemos hecho recientemente ha sido irnos a nuestras bandas bajas de riesgo. ¿Quiero decir eso que me voy a despegar mucho de mi perfil de riesgo? No. Por ejemplo, un perfil arriesgado, que en nuestro caso tendría una exposición a bolsa del 85 por ciento, como posición central, nos vamos hasta el 80. Quiere decir que no vamos a tomar una apuesta de 20, 30 puntos porcentuales. O sea, dentro de lo que sería la posición neutral de ese perfil, pero nos vamos a una banda baja que sigue siendo mucha exposición, pero es que creemos que hay que ser disciplinados con eso. Pero sí estamos en esa posición de proteger un poco, dentro de las herramientas que tenemos a nuestra exposición, proteger un poco a los clientes, pero, por supuesto, siempre siendo disciplinado con cuál es su perfil de riesgo. Los bancos centrales están poniendo encima de la mesa un arsenal de medidas que, bueno, que están teniendo ya su impacto, pero ¿hay que esperar efectos negativos a corto o medio plazo de estas medidas? Nosotros pensamos que los efectos de estas medidas en el corto plazo están siendo muy positivos, porque lo que están haciendo es poner una red a disposición de todo lo que es el sistema productivo, de todo lo que es la actividad para contener esa caída tan fuerte en el desempleo y en la facturación y en lo que es la actividad empresarial en general, pero a largo plazo tendremos que centrarnos un poco en cuáles son los sectores más productivos y volver a esa idea de la eficiencia y la productividad. También, por otro lado, la cantidad de deuda que hay encima de la mesa ahora mismo es descomunal. Tenemos muchos países que se van a ir largamente por encima de ese 100% de deuda respecto al Producto Interior Bruto. En Estados Unidos igual nos vamos a ir a niveles de 130%, que si lo pensamos en términos de una familia normal, tú nunca te endeudarías 130% sobre lo que ganas. Eso es algo que solo se puede plantar en un país. Entonces, lo que podemos tener es una cantidad de deuda descomunal encima de la mesa en los próximos años como peligro a largo plazo. Es lo que tenemos que ver. ¿Y qué se va a hacer con eso? ¿Cómo vamos a reducir eso? Porque es verdad que esas medidas son medidas de un calado muy importante, pero esas medidas todas están siendo, o la mayor parte de ellas, están siendo financiadas con más deuda. Y eso creemos que a largo plazo vamos a tener ahí un problema importante. Ignacio, pues muchas gracias por participar en este ciclo de entrevista de Finanzas.com. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.